Hola chico y chicas, soy Nello, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Aquí quería traer, no es un sketchbook como tal, es una carpeta de fundas. Esta en concreto es una carpeta para almacenar fotos, ¿vale? Pero la guardé, la usé mucho para el tema de guardar las ilustraciones que hago en A5, pero bueno, en hojas sueltas. Que las hojas de las que usó acá son de la marca Canson también. Y bueno, es un tamaño A5 y bueno, quería compartir con vosotras un poco, ¿no? Porque ya terminé esta carpeta y empecé, claro, empecé otra carpeta que es la misma para seguir guardando cositas. Porque ya veis que tengo aquí unas cuantas cosas guardadas. Y bueno, para que os fijéis que es de estas de fotos, pero bueno. Ya también pondré algo por aquí dentro que también se puede poner y demás. Estas en concreto, si no me equivoco, van del 2022 al 2023, las ilustraciones. Así que empecemos a verlas. Bueno, aquí tenemos una La Brujita. Me encanta, o sea, me flipa. Es que ahora vienen tres brujas que cada una me gusta muchísimo. En acuarelas hechas, me encanta. Y estas las hice en uno de mis trabajos, que el centro está inspirado en temas brujas y demás. Y me agradó hacer un poco este tema, ¿no? Me inspiré bastante. Luego aquí tenemos el mismo... Esto tomé referencia a Pinterest. Hice muchísimo año atrás, si no me equivoco, este, en una de mis agendas del instituto. Y entonces, quise hacerlo en varias versiones, en tipo de aves. Y creo que hice un águila calva, el bubo nival y una lechuza común. Y luego el tema gatetes, también tengo tres gatetes diferentes. Este parece como si fuese un lince y algo así, porque bueno, a ver, te puede dar la impresión de un lince, pero un lince no tiene este peraje, ¿no? Al menos lo que es el tono del pelo, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí tenemos otros dos gatetes. Que es de los tres, este me gusta mucho. Y bueno, aquí tenemos... Que me hace mucha gracia porque ahora en mi calle hay un gato negro paseándose al que le damos mucha gente de comer. Y yo lo llamo Nubi. Y me hace gracia porque digo yo, fíjate, el gato negro, ¿dónde lo tengo? Bien, aquí, estas ilustraciones son en A6. Y por ejemplo, la mariposa me encanta. No sabía yo que cuando la hice me iba a salir también. Este dibujo, si lo conocéis, estuvimos probando las acuarelas que compré con este. Mira, este me gusta muchísimo porque es un randanest. Creo que también tomé referencia de Pinterest, me encanta. Y este zorrito, lo mismo. Y bueno, aquí tenemos otra de las obras que os sonará mucho porque, bueno, la tengo en Instagram en muchas versiones, muchos tamaños. Que si la tengo en lienzo en 50x60, la tengo aquí en A5 y la tengo también en A6 también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que, ah, mírala, es que me lo he saltado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Aquí tengo el tamaño A6 y esta también os sonará porque es mi versión de lucha eterna. Que también la tengo en un lienzo de 60x60. Y bueno, aquí tenemos un gatete que parece como la tacita de té. Me recuerda a eso. Bien, mandalas, tipo con fondos de acuarela. Me inspiré bastante o quería relajarme. No me acuerdo ya que quería hacer yo aquí. Yo creo que quería relajarme. Y me encantó. Y ahora, os cuento con respecto a estas ilustraciones que vais a ver ahora mismo. Muchos sabréis que, bueno, estuve en mi último año de la universidad, ¿no? Haciendo bella arte. Y justamente en la asignatura de técnicas pictóricas, me tocó realizar una práctica en la que tenía que usar materiales poco usuales. En el dibujo, es decir, pues plumas, piedras, para que me hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, un trozo de hierba, cosas así. Y entonces, pues bueno, esto está hecho a tinta. Y me gusta mucho. Ya digo que no me gusta hacer cosas así, pero es que me gustó muchísimo. Esto creo que lo hice con una pluma que encontré en uno de mis paseos con Perla. Y entonces me gusta muchísimo porque este parece como el renacer del ave fénix. Mientras que aquí, por ejemplo, yo veo, yo veo tres dragones bailando. Así sencillamente. Que en un principio lo que quería hacer era como árbol y demás. Pero, a ver, como aquí arriba también, ¿no? Como el árbol se nota, ¿no? Pero como que aparte de eso, también veo como que es el renacer, ¿no? Del ave fénix, y aquí como el baile, ¿no? De esos dragones. Luego, ¿qué más? Estos están hechos en tinta, sí. Luego tengo también estos. Que este, por ejemplo, a mí me recuerda al fantasma de un caballo. Sinceramente, a veces también podría ser como una sirena, ¿no? Es que tiene tantas interpretaciones. Que es como este, este también me gusta mucho. Es muy simple, pero bueno, me gusta mucho. Esto, si no me equivoco, fue con un trozo de heno de mis conejos. Se lo quité. O a ver, es que se lo quité. No es que digas, le quité y ya se han quedado sin comer heno. No. No, del paquete de heno de 10 kilos que tienen, pues busqué una hebra que dijese, bueno, voy a utilizar esta hebra porque tiene la hebra separada y además. Yo creo que me puede valer como pincel. Y así fue. No les dejé sin comer heno y conmigo, que ellos tienen el heno puesto 24 horas 7. Bien. Más cosas. Aquí. Esto ya sí se parece también todavía a ese árbol, ¿no? Aunque el fondo, no sé, tal. Y aquí ya empecé a practicar un poco con tarjetas, ¿vale? Con tarjetas que ya no me servían. Las recorté, les hice formas para practicar. Y esto es con acrílico. Me gusta. Yo pensé, yo cuando terminé de hacerlo y quería dejarse que hacía añadir algo más. Pero es que me gustaba como quedó. No quería añadir nada más porque dije yo, no. Al igual que este. Es que este iba a añadir algo más, pero es que al final dije, no, 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 no. Me gusta como queda. Y tal. Y este, bueno, este también es con acrílico y demás. Y aquí, por cierto, veo yo a una persona como bailando. Un coloso. Fíjate tú, ¿eh? Y bueno, pasamos aquí. Que esto está hecho con óleo. Me costó la misma vida que secarra. Esta de aquí encima de todo. Que usé poco óleo. Pero bueno, tampoco. También en la época que me tocó realizar este... Esta práctica invierno. Bueno, y creo que estaré subiendo este en invierno. Espero y deseo. Pero bueno, para que me veáis un poco, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo este. Me encanta, o sea. Muy sencillito. Los colores. La mezcla de color. Me encantó. Este, lo veis con respecto a lo otro. Este, al que voy a hacer un dibujo, la cagué. Y la cagué, sencillamente. Mientras que tenemos esto de aquí. Que bueno, aquí se puede decir que bien, guay. Pequeñito, demás. Y ahí, bien. Pero con respecto al otro, la cagué. Y luego aquí tenemos que a mí muchos me decían. Es una ciudad, tal. Y yo, pues mira, yo no lo veo. Pero sí es verdad, se puede ver como que esto es el lago. Y esta es la ciudad que se refleja en el lago. Pero aquí como hay tantas interpretaciones. Esto seguimos con óleo, ¿vale? Para que veáis. Es que un poco, para que veáis cositas así. Y esto con papel de burbuja. Pues la textura, ¿no? Y bueno, aquí era. Pasamos a otra práctica de la misma asignatura. Pero aquí empleé en esta práctica, que ahora voy a ver a continuación. Era usar la sal, acuarela, tinta, lejía. Y también usar el fumage, que es la técnica del fuego. Y bueno, también apliqué la técnica del lavado. Pero las del lavado estarán en el otro cuadernito. Que bueno, no voy a enseñar porque no está completo. Y cuando lo complete, pues ya lo enseñaré, ¿no? Entonces, para que veáis un poco cómo usé esto. Y luego esto está realizado con lejía. Para que veáis un poco, ¿no? Me encanta el gato, la carpa. Aquí no sé si se apreciará. Pero esta textura de aquí es la sal con la corela. Cuando tú aplicas cuando está húmeda. Tú la... Luego la retiras cuando esté seca. Y queda esa textura. Y aquí esto... De aquí es la lejía comiéndose la tinta. Por ejemplo, este me encanta. Es de mis favoritos. Me encanta. La lejía... No sé, me flipa. Este me enamora. El zorro... Intenté hacer demás. Aquí seguía practicando con la lejía. Aquí igual, porque me descubrí que la tinta china que yo ganía no podía reaccionar con la lejía. Entonces tuve que usar aquí, ¿no? Otros tipos de tinta. Y esta es la última. Y bueno, aquí me puse a practicar con la sal. Porque aquí quería hacer eso con la lejía. Pero con esta tinta no funcionaba. Y me puse a practicar la textura con la sal. Y esto es el final de este cuadernito. Y nada. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y que nos vaya muy bien a todos en este 2024. 2024, porque ya es que sé que esto lo voy a subir en diciembre. ¿Cuándo? No lo sé. Pero por serán moscas, yo ya os deseo, por serán moscas, un feliz 2024. Nos vemos.